¿Cómo están? Muy buenas tardes. De verdad me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Gabriela Barquentin y pues en verdad cada que me invitan a estar en algunas de estas conversaciones con jóvenes de México, de diferentes lugares de México y en esta ocasión con jóvenes de diferentes lugares de América Latina, pues la verdad es que para mí es un gran honor. Así que de verdad agradezco mucho que podamos estar aquí durante un ratito platicando. Pues fíjense, el nombre de la mesa es muy peculiar porque a mí me pasa, el nombre formal dice Jóvenes por sus derechos, Diálogos Intergeneracionales 1, ¿no? Lo cual evidentemente asumo que habrá pues un montón de diálogos intergeneracionales, lo cual es muy bueno porque yo ya soy la tía Gabriela y entonces a mí me encanta que podamos tener diálogos intergeneracionales con banda que sea infinitamente más joven que yo. Pero la verdad es que me encantó el subtítulo porque el subtítulo dice que los 18 años sean de cumpleaños y a mí esa me pareció realmente un subtítulo muy provocador y de verdad recuerdo eso, cuando yo cumplí 18 años todo lo que se te abría ahí como horizonte. Bueno, pues era muy interesante saber qué es lo que hoy les pasa a los jóvenes en esto, cuando cumplen 18 años o cuando están en este momento de su etapa. Así que, de verdad, gracias. Quiero agradecer de manera particular al CIPINA, al Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, pues su, bueno, la invitación sin duda, pero también la actividad en estos meses de pandemia. O sea, creo que ha sido por lo menos lo que yo he alcanzado a ver una de las instancias de gobierno más activas. Creo que han tenido no sé cuántos seminarios y cuántos conversatorios que a mí me parece sin duda fundamentales. Así que a Ricardo Bucio, que es su titular y a todo el equipo, de verdad, muchas gracias por invitarme, pero también muchas felicidades, por supuesto, por estar acá. Y bueno, lo que se trata hoy es de que tengamos este diálogo con jóvenes, ahorita les voy a decir quienes nos acompañan, de diferentes lugares del país. También hay autoridades presentes. Y bueno, pues justo lo que se trata es que los chicos y las chicas den sus puntos de vista de lo que está pasando y de lo que ellos sienten sobre diferentes temas. Y luego, bueno, pues un diálogo también con autoridad, que es muy importante porque al final son las autoridades las que tienen que tomar decisiones. Los chicos y las chicas pueden pensar un montón de cosas, pero si eso no se traduce en algo que realmente tenga implicaciones reales, pues tampoco sirve de mucho. Así que, bueno, pues antes que nada, agradecer a las instituciones que convocan. Está con nosotros Jimena del Castillo, ella es coordinadora de la Red Latinoamericana de Egresados de Protección. Jimena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Gaby. Muchas gracias también a ti por este tiempo que nos compartes. Gracias. Al contrario, Jimena. Y por supuesto está Ricardo Bucio Mújica, él es secretario ejecutivo del CIPINA. Gracias, Ricardo, por estar esta tarde con nosotros, por supuesto, y por convocar a esto también. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahorita les presento a los jóvenes que nos acompañan. Está también María del Rocío García Pérez. Ella es titular del Sistema Nacional del DIF. ¿Cómo estás, Rocío? Muy buenas tardes. Muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Y están con nosotros varios jóvenes participantes en estas conversaciones. Está Laura Trejo, egresada de Etnica y trabajadora de ProNiños. Laura, creo que ya estás conectada por ahí. ¿Cómo estás, Laura? Buenas tardes. ¿Dónde te veo? Hola, buenas tardes. Sí, ahí estás. Sí, fui egresada de Etnica, asistente de gerencia educativa de Fundación por Niños de la Calle. Bienvenida, por supuesto. Laura está con nosotros Michael Londoño, de la Asociación Colombiana de Egreso de Protección, precisamente de Colombia. Michael, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Hablo de Colombia, de la Sucursal del Cielo. Cali, un gusto estar aquí con ustedes. Qué maravilla, Manuel. La Sucursal del Cielo. Bueno, pues un saludo a la Sucursal del Cielo, por supuesto. No sé si ya se pudo conectar. Creo que todavía no. Estamos esperando que se conecte Tatiana Lustig da Silva, de Argentina. Ha tenido ahí algunos problemas con internet, como sucede en estos tiempos. Y está también con nosotros Sara Estela González Sánchez, Aldea Comitán, Aldea SOS, por ahí. Te vi, Sara, desde hace ratito. Ya te veo. Sara, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. Y aquí estamos. Tú también podrías decir que es Sucursal del Cielo, que no te la gane Michael, porque Comitán es una belleza, ¿eh? Sí, sobre todo. ¿Verdad? Sí, es muy bonito. Muy bonito, sí. Ahí vamos a competir con Sucursales del Cielo. Muchísimas gracias. Está también Alemania, Javiú Trejo Cruz, egresada de Aldea CDMX, Aldea SOS. Alemania también te vi desde hace rato, por ahí andas, ¿verdad? ¿Verdad? Ahí estás, ya te veo. Traes el micrófono apagado, pero me imagino que nos quisiste decir hola. Ahí está, no pasa nada. Hola, ¿cómo estás Alemania? Bueno, pues estos son quienes nos acompañan, jóvenes mujeres, jóvenes hombres que nos acompañan esta tarde. La idea, lo que queremos es un poco, bueno, visibilizar realidades, necesidades e inquietudes de las personas egresadas de sistemas de protección. Y bueno, pues, sin más, antes de entrar ya al diálogo con los jóvenes, que sin duda es lo que más nos interesa, porque queremos escucharlos a ellos, pero también necesitamos un marco, un marco de qué está sucediendo. Entiendo que tenemos por ahí un video, no sé, Ricardo Bucio, si tú vas a lanzar el video. No, vamos a lanzar el video, creo que lo tenemos ahí, y luego ya vamos contigo, Ricardo Bucio. Venga el video, por favor. ¡Que los cumpleaños se festejan! En Argentina hay miles de jóvenes que por problemas familiares viven en hogares de cuidado. Al cumplir los 18 años, dejan de estar bajo la protección del Estado y pueden quedar en la calle, sin educación, ni apoyo, ni contención. Doncel los acompaña hace 11 años, porque crecer no debe ser una amenaza. Vos también los podés ayudar. Sumate a Doncel. Muchas gracias. Bueno, es parte del video de lo que tenemos el día de hoy. Y ahora sí voy contigo, Ricardo Bucio, secretario ejecutivo del CIPINA, para que nos des un mensaje de apertura. También vamos a tener las palabras de Jimena del Castillo, pero voy primero contigo, Ricardo. Adelante, Ricardo. Muchas gracias. Gracias. Pues muy buena tarde a todas, a todos, a quienes ven este diálogo y a quienes participan. Muchas gracias, Rocío, por estar acá, pero además por tener la responsabilidad nacional de todos los centros de asistencia social, tanto públicos como privados. Creo que es una enorme, enorme responsabilidad. Miles de vidas que están ahí en muchos espacios diferenciados, pero miles de vidas que están al cuidado, en la custodia. Y me parece que con un cambio de perspectiva, no solo de poder identificar a cada persona en cada centro de asistencia social en todo el país, cuáles son sus condiciones, su situación jurídica, cómo llegaron, cuándo salen, sino también esta perspectiva de ciclo de vida. No puede seguir pasando que los chicos, chicas salen de un centro de asistencia social el día de los 18 años, se les da una maleta y después de eso, ¿qué pasa con sus vidas? Entonces, gracias por estar al frente de este proceso y gracias, Jimena, por la colaboración, la complicidad para este proceso. Yo solo, además de agradecerles y dar la bienvenida, creo que resaltar la importancia que tiene ver a las personas integralmente. Ese es el mandato de la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes. Que las instituciones públicas, antes de ver un acogido, un paciente, un educando, un beneficiario, un derechohabiente, una víctima, tenemos que ver personas, tenemos que ver niños y niñas, tenemos que ver adolescentes y tenemos que ver a las personas, no solo en su dimensión integral, todas sus condiciones, todo su contexto, sino también en su ciclo de vida. En el ciclo de vida que comienza desde el nacimiento, la primera infancia y que concluye para algunos efectos cuando se cumple la mayoría de edad, pero la vida no concluye ni hay cambio. Uno amanece, yo casi no recuerdo cuando cumplí 18 años, pero sí creo que al día siguiente uno se siente exactamente igual, aunque sí se tiene una perspectiva distinta. Ahora el planteamiento que voy a hacer con mi vida, cómo yo la construyo de una manera distinta. Y el objetivo, me parece, que tenemos desde las instituciones públicas y desde las organizaciones civiles, es que podamos ayudarles a generar condiciones para construirla juntos, para que puedan elegir su proyecto de vida en libertad y llevarlo adelante, como cualquier persona. Poder ejercer derechos y libertades desde este proyecto de vida personal elegido en libertad, pero que haya condiciones para hacerlo. Y no haya una obligación de alguna manera de la vida que te forza a hacer esto o hacer lo otro, porque no hay maneras, no hay otros caminos. Pues esto, muchas gracias y sobre todo gracias a Michael Alemania, Laura, Sara y también a Tatiana que ya se conectó y que nos van a compartir su experiencia. Buenas tardes. Muchas gracias, Ricardo. Sí, ya se conectó Tatiana, nos están ahí informando. Ya vemos que está por ahí Tatiana, lo cual me da muchísimo gusto. Gracias, Ricardo. Yo sí recuerdo, la verdad, les debo decir que yo sí recuerdo cuando cumplí 18 años. Creo que porque tenía como... Les voy a decir por qué recuerdo cuando cumplí 18 años. Porque en aquellos ayeres, en México no se podía tener más de una nacionalidad. Y cuando tú cumplías 18 años, yo nací en México, pero tenía por padre la nacionalidad alemana también. Y cuando cumplías 18 años, estabas obligado a decidir qué nacionalidad ibas a tener. Y yo me acuerdo que justo cuando cumplí 18 años, acabamos de regresar a vivir a México. Y yo orgullosamente, y de verdad no me siento muy orgullosa, ella dijo, yo voy a ser mexicana. Y fui a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que entonces estaba en Tlatelolco, aquí en la Ciudad de México. Y fui a Relaciones Exteriores, justo había cumplido 18 años. Y llegué y entonces hice todo el papeleo para renunciar a la nacionalidad alemana y recibir el Certificado de Nacionalidad Mexicana. Y me sentía yo muy orgullosa de estar haciendo eso. Era casi como un acto patriótico de mi parte. Y para mí además era importante si pensamos, tenía yo apenas 18 años. O sea, también cuando uno tiene 18 años, de pronto está como obligado a tomar decisiones, que son decisiones que luego pueden marcar el resto de tu, o si no el resto de tu vida, pero por lo menos sí un camino importante. Así que por eso lo recuerdo también y por eso me da mucho gusto que podamos estar conversando hoy de esto. Y me gustaría, Jimena del Castillo, coordinadora de la Red Latinoamericana de Egresados de Protección, que nos contaras tantito, para la gente que nos está viendo ahorita y nos está escuchando, que nos contaras un poco qué es esta red, a qué se dedica esta red, qué son estos egresados de protección y evidentemente tu mensaje para todos ellos. Claro que sí, Gaby. Justo, bueno, contarles el video que vieron es de una de las organizaciones miembro de la red, que es Don Cel en Argentina, de donde viene Tatiana, que al ratito la escuchan. Y bueno, la Red Latinoamericana de Egresados de Protección surge a finales de 2013 como una respuesta para mejorar las condiciones de los chicos, adolescentes y jóvenes que están en pre-egreso, que quiere decir antes del egreso de las llamadas casas hogar o centros de asistencia social. ¿Y qué pasa cuando salen? Imagínense que ustedes estuvieron muchos años en este tipo de centros y de repente de la noche a la mañana te dicen, ya te tienes que ir. Desgraciadamente, en muchos países y todavía en México, sigue siendo un tema de miedo. Es decir, en vez de cumplir los 18 años con gusto, los cumplo con miedo porque ya no sé qué va a pasar después. Una de las cosas que decimos es que, por lo menos en México, todavía sigue siendo un tema de suerte. Que tengas buena suerte, que la casa hogar o el CAS donde estés tenga un programa que te ayude a tener autonomía progresiva para que entonces tú puedas desarrollar habilidades para que a la hora de salir puedas enfrentarte a la vida. Si pensamos un poco lo que estabas tú diciendo, Gaby, ¿qué estamos haciendo a los 18 años? Normalmente a los 18 años todavía ni siquiera hemos terminado la preparatoria. Entonces, ¿qué pasa? Salen de estos centros de asistencia social sin haber concluido estudios y después entonces los tienen que dejar y trabajar en lo que puedan. Entonces, la primera cosa es que habrá que ir pensando en México que el egreso no sea una cuestión de suerte, sino sea una estructura, un programa estructurado con políticas públicas, incluso con legislación. Por ejemplo, en Argentina ya hay una legislación respecto al egreso o programas que garanticen que los chicos y las chicas salgan hasta que concluyan sus estudios. Y no solo eso, considerar que el egresar de una institución tendría que tener las mismas condiciones que son cuando un chico sale de su casa, cuando tiene cuidados parentales. Entonces, tendríamos que tener lo mismo, acceso a diferentes habilidades y acceso a todos los derechos, tal y cual como el resto de los jóvenes que sí tienen cuidados parentales. Eso es lo que buscamos. Y ahora con la pandemia, pues esto se ha exacerbado, ¿no? Lo que está pasando, de entrada, en los centros de asistencia social es que hay niños y niñas que no pueden ejercer plenamente sus derechos, incluso a la educación, porque no hay suficientes pantallas, televisiones para poder estudiar y generar las habilidades que se necesitan para este desarrollo de la autonomía progresiva. Y por otro lado, los chicos y chicas que egresaron se han quedado sin trabajo, se han quedado sin vivienda, han tenido que regresar a los CAS y no hay como un apoyo tal cual sistematizado. Sabemos que hay esfuerzos y por eso estamos hoy aquí. Y de verdad que agradecemos muchísimo al CIPINA que le esté dando voz a esta problemática porque lo esperábamos. Entonces, nos da mucho gusto, tanto por parte del CIPINA como del DIF, que estemos visibilizando esto y que nos vayamos a un paso más, que empecemos a dar soluciones porque si esto era urgente, ahora es inminente. Entonces, muchísimas gracias por este espacio para que escuchen la voz de los chicos y las chicas. Muchísimas gracias, Jimena. Y además me encanta tu sonrisa y me encanta tu energía con la cual abordas este tema que sin duda es un tema fundamental un poco para entendernos como una sociedad solidaria y una sociedad que nos acompaña y se acompaña en todos los procesos. Bueno, pues ya vieron quiénes estamos y ahora le vamos a dar la voz a los jóvenes que es a quienes venimos a escuchar en realidad. No que no los queramos escuchar a ustedes, Jimena, Ricardo y Rocío, por supuesto, no se me vayan a sentir, pero creo que en verdad a quienes venimos a escuchar, sobre todo a los jóvenes, y ver cómo podemos reaccionar ante lo que ellos nos plantean. Tenemos 12 rondas. Cada uno de los jóvenes que va a participar, de los jóvenes y las jóvenes que van a participar, tienen tres minutos aproximadamente. Ellos ya están conscientes de ello para que no tenga yo que interrumpirlos. En la primera vamos a hablar un poquito sobre la transición hacia la vida autónoma, ¿no? Un poco que nos cuenten, bueno, pues cómo es este proceso, cómo es este proceso hacia la vida, cuáles son los aciertos, los retos del sistema de protección en garantizar, pues, un poco esto que tú decías, Jimena, el paso fundamental a lo que sigue, ¿no? A lo que sigue cuando de repente tú tienes una cierta autonomía, pero además es una autonomía que no puede no estar acompañada. Ese es un tema que me parece fundamental. Es una autonomía que requiere de acompañamiento. Y, bueno, pues, ya los presenté hace ratito y yo, literal, les voy a estar dando la palabra de una manera u otra. Voy a arrancar contigo con Laura Trejo, egresada de étnica, trabajadora de ProNiños. Laura, adelante. Cuéntanos en esta primera parte, esta transición hacia la vida autónoma y cuéntanos un poquito de tu propia experiencia, incluso en lo que tú estás haciendo. Siempre hablar en primera persona ayuda. Laura, adelante. Hola, muy buenas tardes. Me presento. Soy Laura Trejo, egresada de étnica, como ya lo había mencionado. Ahora trabajadora de Fundación ProNiños de la calle IAP. Mi labor ahora es poder transmitir enseñanza a los chicos con los que ahora trabajo. Porque en mi tiempo, en mi momento, no fue fácil. Dar el brinco hacia el egreso me llenó de miedo. Me llenó de nervios, como ahora. Pero era algo que me daba miedo salir porque yo no sabía hacer muchas cosas. No sabía acudir al doctor, no sabía pagar una renta, no sabía comprar despensa, porque siempre se me estuvo acompañando por parte de la institución. Cuando sales, sales a un mundo totalmente distinto, un panorama totalmente distinto. Pero la vida es de retos. Y mi mayor reto es salir adelante. Mi mayor reto es haber podido sacar lo mejor de mí y haberme exprimido como gente. ¿A qué voy con esto? Fundación Pro Niños me ha enseñado a valorar cada una de las personas y poderles dar seguimiento y enseñarlos a que tengan una vida independiente. Porque no es fácil agarrar las riendas de tu vida y cumples 18, adiós, ahí nos vemos. Y agarrar, como decía la vez pasada Michael, tu palito, tu costalito y vámonos. Entonces eso es muy difícil. Gracias, Laura. Ya nos contarás un poquito más adelante, pero si me quedo con esto, es claro, es que te acompañan hasta para ir al súper en un momento dado y de repente lo tienes que hacer todo, ¿no? Y tienes que tomar esas decisiones, e insisto, decisiones que pueden marcar de por vida. Y dado que mencionaste a Michael, me voy contigo, Michael Londoño, de Colombia. Michael, cuéntanos un poquito también de la asociación en la que estás, en la que trabajas, a la que perteneces y también tu propia experiencia, Michael. Adelante. Bueno, buenas tardes. Primero, gracias a Jimena por invitarme a este espacio. Yo soy muy contento y es un espacio que me gusta, que es compartir sobre la experiencia institucional, la que soy un ejemplo vivo de ello, ¿cierto? Y eso es algo que nos atraviesa a todos los jóvenes que hemos egresado o que aún están en los centros de protección. Digamos que la dinámica, la problemática, la necesidad de los chicos que están en el tránsito a la vida independiente es igual independientemente del país o del contexto. Lo único que cambia es la nacionalidad, pero las problemáticas y las necesidades son las mismas. A raíz de eso, después de vivir 10 años en protección acá en Colombia, salí, digamos, de una manera abrupta, ¿sí? De una manera precoz y acelerada. Literalmente siempre yo digo que mi egreso fue como cuando el chavo del 8 se iba de la vecindad. Tomaba su tulita y chavo, ¿no? No te vayas, chavo. Así literal en ese tiempo, porque a los 18 te vas, ¿cierto? Entonces fue un momento difícil, pero a pesar de eso hubo una organización, una ONG que se llama Fundación Formación de Futuros que en su momento me brindó co-hijo y ahí pude desarrollarme como persona, pude desarrollar mi proyecto de vida durante dos años, pero ahí no terminó. Después de eso tuve la oportunidad de capacitar a otros pares, otros chicos en un centro de protección me dieron a cargo 45 chicos y eso duró un año, pero ahí quedó un sinsabor y eso nos llevó a un grupo de amigos a reunirnos y decir tenemos que hacer algo, porque es que cada vez que hay dinero es que se saca este proyecto, ¿no? Eso debe ser algo continuo para que pueda haber un cambio y se pueda visibilizar lo que está pasando con los chicos que egresan. De ahí surgió la idea de la Asociación Colombiana de Egresos de Protección Estatal, la primera asociación en Colombia creada por jóvenes egresados y una de las primeras asociaciones a nivel latinoamericano creada por egresados. Y esto, digamos, fue algo gratificante para nosotros porque nuestro objetivo prácticamente es brindar capacidades, establecer capacidades y habilidades y brindar herramientas a estos chicos para que no hayan su autonomía y no sea tan abrupta ni tan acelerada. También lo hacemos desde la incidencia política y ahí trabajamos con los chicos para que, digamos, ese tránsito sea un poco más leviano. Te digo que hay unos desafíos y unos retos que uno enfrenta como joven cuando sale de un centro de protección. La primera es el nuevo que lo va a recibir. Y si tú no tienes red parental, va a ser supremamente difícil poder adaptarse y poder empezar una vida normal, ¿cierto? Para empezar a vincularte a la sociedad. Y para terminar, nosotros acá tenemos una metodología que va en tres enfoques. El primero es un referente. El joven necesita un referente en todo su proceso de crecimiento. Cualquier persona, así sea joven institucionalizado o joven integrado con sus padres. Ese es el norte. Eso es como que le marca yo quiero ser como mi papá, quiero ser como mi mamá, quiero ser como mi hermano, como mi primo. Eso lo motiva. Necesito un espacio. Necesito un espacio donde llegar, donde sentirse seguro, donde le den un abrazo, donde le digan aquí está la comida caliente, sienta, escucho. Ese espacio como que de protección y de cobijos. Y necesita algo para hacer. Ese algo para hacer significa que confíen en él. ¿Sí? Que confíen en sus capacidades, que confíen en sus habilidades. Eso es algo que poco pasa en los centros de protección. Para tomar las decisiones no se tiene en cuenta el joven. Entonces, eso no fortalece la toma de decisión a futuro para ellos. Entonces, cuando salen, se les torna muy difícil tomar esas decisiones. Entonces, más o menos es eso. Y gracias. No, gracias a ti, Michael. La verdad, importantísimo. Veo tanto a Rocío, que está en el DIF, como al propio Ricardo y a Jimena y demás. Pues estamos asintiendo, ¿no? Porque creo que sí, de repente necesitamos este acompañamiento. Y también es un acompañamiento afectivo, ¿eh? O sea, al final, es sentir que no estás solo, ¿no? Que no estás solo, que no estás sola. Todos necesitamos ese abrazo de pronto y ese sentir que, pues, que importas, ¿no? Y que lo que te duele o lo que te da gusto, pues, hay alguien a quien le duele y a quien también le da gusto, ¿no? Y más cuando tienes 18 años, pues, o sea, a uno le duelen y le dan gusto un montón de cosas y le urge a alguien que te pueda abrazar y que te pueda acompañar. Así que, Michael, importante, de verdad, gracias lo que nos dices. Vamos contigo, Tatiana, que lo lograste. Además, te veo ahí con cubrebocas o barbijo, creo que le dicen ustedes por allá, en Argentina. Pero bueno, Tatiana Lustig desde Argentina. Adelante, Tatiana, tienes unos minutos, tres minutos para contarnos un poco esta misma, esta misma visión, la transición hacia la vida autónoma. Adelante, Tatiana. Hola, buenas tardes. Bueno, espero que se me escuche. Estoy acá esperando que me abran la puerta. Perfecto, perfecto. Se escucha perfecto. Estoy muy feliz de estar acá, no quería perderme este espacio y poder charlar con ustedes, así que muchas gracias por la invitación y muchas gracias también por los responsables. Es muy importante que estén, porque si bien los jóvenes tenemos muchas cosas para decir y hay muchas cosas para modificar y mejorar dentro del sistema de protección en la región, necesitamos siempre del otro lado una escucha activa, así que mis agradecimientos. En mi experiencia en particular, salir del sistema de protección fue bastante complicado, me encontré en la situación como de muchos jóvenes que a la hora de llegar a los 18 años, al no estar preparados, tienen que decidir en si van a la calle o si vuelven de la casa en la que por algún motivo fueron separados y fueron a vivir a un hogar. Yo tenía muy en claro que no quería volver a mi casa, pero no tenía otra opción. Cuando empiezo a participar de IA-Egreso me doy cuenta de que había jóvenes que habían egresado del sistema de protección más grandes que yo y que habían egresado igual. Entonces dijimos, no puede ser que pasan los años y los jóvenes sí egresan sin herramientas, sin estar preparados, sin acompañamiento, sin apoyo, y la pregunta era ¿cuántos jóvenes más tienen que pasar por esta situación y por esta experiencia para que algo cambie? Salimos a hacer investigaciones, algo que nosotros somos muy agradecidos es que la organización en la que yo formo parte que es Doncel, siempre nos abrió las puertas y fue un trabajo a la par. Nunca era como bueno, vengan los jóvenes para la foto y nosotros hacemos el trabajo, sino que nos enseñaron y nos acompañaron y nos capacitaron para nosotros también hacer el trabajo a la par de ellos. Con las investigaciones que hicimos empezamos a ver cuál era la situación de los jóvenes que egresaban del sistema de protección y con qué nos encontramos. ¿A dónde vamos a buscar esos jóvenes? Porque no hay datos. Salen a los 18 años de los hogares, hay casos en los que los jóvenes o los niños vivieron durante toda su vida en el sistema de protección y no se sabe qué es lo que pasa con esto a los 18 años. Algunas teníamos contactos de amigas de nuestros hogares o de haber hecho algún curso y de conocer a jóvenes de otros hogares, pero no teníamos muchos datos. ¿Qué hicimos? Salimos a la calle, fuimos a hablar con personas de situación de calle y nos encontramos que muchas personas que actualmente estaban en situación de calle habían pasado por el sistema de protección. Entonces era, bueno, ¿qué pasa? Que al fin y al cabo el vivir en una institución termina siendo como un puente en el que tienen que o volver a la casa o tienen que estar en situación de calle y nos dimos cuenta que hasta es una pérdida para el Estado solventar esos gastos de instituciones de cuidado que después terminan siendo como un puente en la vida de los jóvenes. En estas entrevistas hacíamos preguntas a los jóvenes de qué les hubiese servido a la hora de egresar y si bien destacaban mucho una situación económica, ¿no? Un acompañamiento económico hablaban mucho de un referente. Como decía mi amigo Michael, los jóvenes necesitan un acompañamiento y lo piden porque ya pasar por la juventud y por la adolescencia es un momento de la vida bastante complicado y complejo y piensan sin vínculos, sin redes, sin no tener alguien con quien hablar. Hablando con jóvenes y, bueno, nosotros también damos talleres en hogares, los egresados no sabían que acá en Argentina el sistema de salud es público. Entonces pensaban que cuando estaban enfermos en el hogar y iban al hospital podían ir solamente porque vivían en el hogar. Entonces después cuando se enfermaban y ya no vivían más en el hogar no se atendían, no iban al hospital público. Esto de acá nos sirvió para poder presentar el proyecto de ley que en algún momento después les voy a comentar sobre la ley de egreso asistido acá en Argentina y pionera en la región pero nos dimos cuenta de eso, que era un momento muy complicado, yo actualmente tengo 26 años y estudio la carrera de trabajo social en la universidad y puedo decir que recién ahora habiendo egresado los 18 años que recién ahora tengo una estabilidad emocional económica y habitacional recién ahora y yo soy un ejemplo de muchos jóvenes puedo estar acá hablando con ustedes participo tengo activismo y soy una joven que participa en distintos espacios pero soy muy consciente de que de que soy lamentablemente la excepción porque en muchos casos hay muchos jóvenes que no están en esta situación que están en otra Tatiana importantísimo lo que nos cuentas porque además en la segunda ronda les voy a pedir que de manera muy breve nos digan como cosas específicas que tendríamos que estar haciendo sobre todo pensando que tenemos algunas autoridades presentes en el caso de México pero que esto nos están siguiendo por lo que me están diciendo en este momento más de 300 personas en Facebook más de las personas que están conectadas por acá así que esto tiene sin duda un interés un interés nacional gracias Tatiana por lo que nos dices y yo me sigo quedando esta palabra del referente es un tema absolutamente emocional o sea sí yo sé que todo lo demás es fundamental pero esta parte emocional de saber en dónde y con quién y con quién vas a rebotar un poco tu vida y con quién vas a rebotar un poco lo que está sucediendo me parece realmente importante bueno voy contigo Sara Estela González Sánchez Aldea Comitana Aldea SOS no sé por qué no estaba mi video prendido pues ya lo prendí así que voy contigo Sara para que nos cuentes un poco también desde tu experiencia allá desde Comitán insisto tan bonita tierra adelante Sara sí así es Comitán es muy bonito pues yo soy soy Sara Estela González Sánchez tengo 22 años y mi proceso de estoy en proceso de vida independiente acabo de terminar la carrera de ingeniera en agroviotecnología entonces mi proceso ha sido bien porque mi acompañante pues me ha dirigido en mis gastos en la aldea las mamás las encargadas me enseñaron a cómo administrar el dinero a cómo cuidar mi salud a ser independiente entonces al yo salir de la institución salí porque iba a ingresar a la universidad salí a los 18 años pero todo ese transcurso Aldeas estuvo conmigo me apoyó en la renta en conseguirme una casa entonces todo mi proceso ha sido acompañada y no el apoyo siempre lo he tenido y pues hasta ahorita estoy en proceso de vida independiente aún no me han dejado de apoyar por completo y eres entonces a punto de egresada de ingeniería en en agro y tecnología que maravilla estudiando ahí mismo en Chiapas en Comitán no en Ococingo aquí en Chiapas pero en Ococingo pero en Ococingo bueno es que maravilla Sara muchísimas gracias la verdad también por tu testimonio y vamos contigo Alemania Javiú Trejo Cruz egresada de la aldea CDMX aldea CSOS pues también tu testimonio y lo que pues también nos puedas compartir en esto de lo que estamos hablando Alemania adelante bueno este pues yo hace tiempo quería salir de la de la institución donde estaba así se escuchaba perfecto sí entonces bueno yo realmente no he tenido como muchos bueno yo al principio no tuve tantos conflictos porque yo salí ya como a los 20 años entonces pues como mencionaba esta creo que Jimena ¿no? lo difícil es a veces decidir qué es realmente lo que uno se va a enfocar más ¿no? si trabajar o este estudiar ¿no? porque pues este ahí es que casi perdoné que el micrófono ahí apagaste tu micrófono ahí estás perfecto ahí está perfecto entonces está es difícil ¿no? yo la verdad no sé este ¿cómo se llama? perdone no pasa nada este es difícil saber realmente qué te vas a enfocar ¿no? y pues bueno yo decidí realmente pues este para sobrevivir pues dedicarme al trabajo ¿no? para poder este tener un hogar un techo donde vivir y alimentos pero pues también actualmente esta situación me ha permitido no tener o encontrar un trabajo ¿no? por la situación de COVID que estamos viviendo y este bueno esa sería mi opinión o lo que yo tengo que decir gracias Alemania pues sí la verdad es que son decisiones muy complejas o sea son decisiones que tienen que ver con qué vas a trabajar vas a estudiar y dependiendo también que te acompañe me gustaría pedirles a los cinco que acaban de hablar en una segunda ronda breve porque la idea es después que puedan contestar preguntas y también por supuesto que hablen las autoridades aquí presentes pero me gustaría pedirles a ver así como un obstáculo muy particular que hayan enfrentado uno que ustedes hayan dicho híjole esto estuvo muy difícil y qué le pedirían a las autoridades de sus respectivos países en este caso en México pero de donde nos escuchan qué les pedirían en dónde deberían enfocarse de manera más específica Laura voy contigo otra vez Laura Trejo Sí mira uno de los puntos personales y que yo he estado observando es en cuestión de la salud y otro para sí en cuestión laboral porque salimos de instituciones y nos piden experiencia experiencia que no se tiene obviamente porque siempre te dicen es que tienes que tener mínimo tres años de experiencia para que tengas un trabajo y entre esos pues no los tenemos porque pues venimos saliendo de instituciones sería el laboral el de la salud y el de la discriminación porque por ser chico egresado de alguna institución siempre es el rechazo y en rechazo laboral discriminación pero a ver esta discriminación me importa mucho Laura que nos expliques un poquito más que profundices más en este mira en la discriminación por ejemplo en cuestión salud en los hospitales si no llevas una hoja de seguro popular aunque diga situación de calle o situación por ejemplo el nombre de la fundación a la que provienes no te atienden si no llevas un referente no te atienden si vas solo y dices es que yo soy egresado no es que tu hoja ya no pasa porque ya no estás dentro de la institución entonces ese es un tipo de discriminación otro tipo de discriminación es el hecho de vas a conseguir trabajo y obviamente pues viene la referencia institucional y te dicen no es que no puedes laboral porque pues no tienes la referencia para rentar te piden un aval aval que no existe porque los avales serían los institucionales en cuestiones este no sé no se me ocurre ahorita nada que estoy así como bloqueada pero pero sí más que nada es eso esa es un salud laboral discriminación me parece me parece y otra de las cosas ahorita que se me viene a la mente es en lo legal en lo legal cuando tú vas a sacar tus papeles siempre te dicen cuando fui a sacarlo de mi INE me costó mucho trabajo porque me estaban pidiendo dos personas que fueran mis las personas que me conocieran pero tenían que ser mayores de edad y las personas y tenía que ser un familiar entonces pues familiares no había entonces en ese momento pues no me podían dar la credencial necesitas los testigos y todo el borlote en cuestiones públicas buenísimo gracias gracias por supuesto Laura buenísimo este tema Michael voy contigo cuáles serían obstáculos y qué dirías que se tendría que hacer Michael adelante bueno digamos obstáculos hay muchos en ese sentido pero hay unos digamos que son como básicos que requieren de una atención inmediata y no solamente esperar a que el chico esté a punto de regresar sino trabajarlo transversalmente incluso desde que llega el chico uno de esos temas como tocó Laura es el es el laboral una preparación previa para el joven poder enfrentarse al mundo laboral vemos desde acá desde la experiencia de Colombia me imagino que en México también y en los otros países que cuando el chico sale no sabe ni siquiera cómo ir a una entrevista o cómo presentarse delante de la entrevista ¿sí? y en ese caso si queda contratado no conoce cuáles son sus derechos laborales por lo tanto las personas que lo contratan tienden a aprovecharse además por la condición en la que el bien entonces eso evidencia que no hay una formación alrededor de eso que se requiere hacer un programa que atienda eso por otra parte algo muy pero muy importante que muchos centros de protección obvio es el tema de los derechos sexuales y reproductivos eso es algo que atraviesa la vida de cualquier ser humano desde sus primeras etapas hasta que ya se va de este mundo eso es un tema que nos ayuda a nosotros a crear nuestro autoconcepto a fortalecer nuestra autoestima a saber cómo nuestras relaciones cuando salimos del centro de protección no de manera digamos coital sexual sino que eso tiene que ver en cómo yo me relaciono con mis amigos con mi novia y con las otras personas la sexualidad va más allá de eso es un tema fundamental y que es muy débil digamos en los centros de protección como que hay muchos paradigmas y hay demasiados ¿cómo es que se llama? se me va el concepto ahora pero es algo que lleva como a sentir a que el chico se sienta mal por el solo hecho de decir cuál es su orientación o cómo se identifica sexualmente dentro de ese mundo y otro de los temas que tocó también Laura como dije eso nos toca a todos independientemente del país es el tema de la discriminación por el solo hecho de tener la bandera de que eres un joven egresado las personas no es que tiene menos capacidad no es que entonces hay que tratar lo especial ¿no? especial ¿no? es un joven común y corriente que solamente necesita oportunidades solamente necesita que lo escuche ¿sí? para que así se pueda fortalecer y pueda ejercer su ciudadanía como cualquier otra persona pero es necesario ese acompañamiento constante gracias Michael me encanta que además has puesto desde la primera vez que hablaste has puesto digamos ahí como el dedo en la parte afectiva en la parte de identidad en la parte de socialización que es fundamental como tú dices el elemento de la sexualidad que sí es como ir más allá de los prejuicios como ir más allá de los tabúes como ir más allá de lo que uno siente para poderlo expresar así que bueno pues vamos sumando aquí yo estoy segura que Rocío del DIF va tomando nota porque la veo tomando nota pero creo que hay muchas cosas la verdad de salud el tema laboral el tema de exprimación el tema legal el tema de la sexualidad Tatiana voy contigo les pido que seamos breves porque todavía falta digamos la intervención de nuestras autoridades pero y de preguntas del público Tatiana adelante veo que ya te quitaste tu barbijo adelante Tatiana veo ya que estás más instalada cuéntanos también en unos minutitos de estos obstáculos y dónde crees que hay que poner el ojo Sí no quiero repetir ya lo que dijeron los compañeros que comparto creo que es central el tema de la discriminación justamente como la sociedad no sabe la existencia de los hogares y los que conocen piensan erróneamente lo que es un hogar puede pensar que es como una cárcel o que es como un programa de televisión donde el niño se tira en un tobogán y sale a la cocina o sale a su habitación que no los hogares no son así pero menos conocen de la problemática de los 18 años entonces ¿qué pasa? hay un grave problema con el ingreso al mundo laboral al mercado laboral en mi caso yo comúnmente tengo una entrevista iba todo muy bien prestaba atención a no ir muy maquillada como una puerta llegar a horario ir bien vestida me da cuenta que la entrevista laboral iba re bien hasta que me hacían la famosa pregunta de con quién vivía y yo muy tranquilamente decía no porque vivo en un hogar con otras jóvenes y vivo muy bien y estoy terminando la secundaria y se paraban ahí y me decían ¿cómo que vivís en un hogar? pero ¿y por qué vivís en un hogar? ¿qué? ¿tu mamá? y yo ya ahí ya decía uy salía de la zona de confort no entendía por qué le cambiaba la cara a quien me estaba entrevistando y le decía no, pero bueno vivo muy bien con una medida una decisión y me da cuenta que cuando llegaba esa pregunta siempre era la misma respuesta ah bueno nos comunicamos con vos cualquier cosa te avisamos te decimos ¿qué tú hay que empezar a hacer? a mentir que vivía en un hogar ¿por qué un niño una niña un joven una adolescente tiene que mentir que vivía en un hogar? entonces a raíz justamente de la discriminación pasa de que cuesta un montón de cosas una de esas es entrar al mercado laboral y la otra es el tema habitacional acá por lo menos en Argentina para alquilar vos tenés que tener una garantía ¿qué es una garantía? es que una persona pueda testificar y decir que vos vas a pagar y que si vos no vas a pagar ponen por ejemplo la casa en la que viven nosotros no tenemos familia ¿quién va a poner una casa? entonces ¿qué termina pasando? los jóvenes terminan viviendo en lugares para nadalinos entonces creo que las mayores problemáticas por lo menos que a mí me atravesaron mucho fue eso después el acompañamiento psicológico tanto dentro del hogar como por fuera y en los casos en los que se desee desde el lado del joven y desde la familia una revinculación que haya un trabajo en esa revinculación porque no sabemos que los problemas que originaron esa separación de esa familia con ese niño niña adolescente o joven se pueden tranquilamente volver a repetir así que no me quiero extender para que tengamos tiempo en el diálogo no gracias Tatiana la verdad es que importantísimo esto que dices también las preguntas las preguntas esas preguntas y esas miradas Sara Estela vamos contigo Sara adelante Sara por favor coincido con lo que dicen mis compañeros en el aspecto laboral porque a veces vamos al trabajo y nos piden referencias entonces la única referencia que tenemos es tía mamá o acompañante en mi caso pero a veces ya ni eso te respetan porque por ejemplo te preguntan con quién vives y dónde vives y al decir pues en mi caso que eres de aldeas pues dicen y cómo es que estás ahí qué te pasó entonces ahí a veces incomoda realmente incomoda porque hay un sentimiento ahí de nuestra parte y ellos ellos hacen así como que no o sea tú vas a cumplir no puedes cumplir el horario porque te puedes te tienes que quedar más tiempo porque no tienes responsabilidad no tienes quien te mande entonces a veces es un conflicto en lo laboral y también en la salud en la salud es donde también a veces es un obstáculo porque en mi caso a veces no sé es me enfoqué mucho en la escuela y olvidé mi salud entonces ahí es donde también tenemos que tener un cuidado y una revisión médica como dicen al mes porque si no nos olvidamos de nuestra salud ponemos en cuenta otros problemas eso es lo que nosotros venimos sufriendo las consecuencias Muchas gracias Sara la verdad es que sí laboral salud discriminación el tema legal el tema de la sexualidad el tema habitacional cerramos contigo Alemania un par de minutillos nada más para que nos digas también qué agregarías a lo que han dicho tus compañeros pues en general igual tendría que ser lo de cuestión de trabajo igual la discriminación porque hace apenas igual me pasó lo mismo al poner este te piden referencias ¿no? aquí en México entonces yo no tenía a nadie quien poner ¿no? en la cuestión también de poner este número de emergencia entonces también pues no tenía eso siento yo que no me dieron como el trabajo por lo mismo ¿no? de que no tengo a nadie en referencia que pueda acudir por mí ¿no? en cuestión de si te pasa algún accidente o algo ¿no? entonces siento yo que eso es también como mencionaba esta Sara es incómodo también cuando se meten te preguntan ¿qué te pasó? ¿por qué llegaste ahí? son muchas tosas ¿no? te sientes incómodo y a veces pues sí es un poquito difícil sí ay Alemania pues sí me lo puedo imaginar perfecto la verdad y qué bueno que lo ponen sobre la mesa le vamos a ceder ahora la palabra precisamente a quien en México por lo menos porque obviamente nos acompañan personas de diferentes lugares pero por lo menos a quien desde México encabeza el sistema nacional de atención integral a la familia por llamarlo de una manera ya nos lo contará un poco María del Rocío García Pérez que ha estado insisto ahí escuchando apuntando yo me voy a despedir porque yo tenía una cosa bueno tengo una cosa a las cinco pero la verdad es que yo tenía muchas ganas de escucharlos y lo único y le voy a dejar a Ricardo Guzio porfa que si puede seguir con la última parte de esta reunión yo me quedo con el compromiso que también desde los medios de comunicación y desde el periodismo volteemos a ver lo que les está pasando a ustedes si volteemos a contar estas historias y lo visibilicemos y lo pongamos en la agenda porque yo se los digo con una autocrítica total y de verdad de todo corazón no lo hemos hecho yo por lo menos no lo he hecho no había pensado siquiera en qué pasa cuando alguien cumple 18 años y tiene que integrarse a un mercado laboral o a la educación o tiene que tomar decisiones no había pensado en temas de identidad de sexualidad de emotividad no había pensado en temas de salud así que en verdad por lo menos yo en mi tarea como periodista y comunicadora me lo llevo me han cambiado esta hora que he estado con ustedes me ha cambiado el chip de una manera impresionante se los agradezco muchísimo y bueno pues espero poder estar en contacto con ustedes querido Ricardo te dejo a ti el micrófono porque me tengo que despedir pero bueno ya me contarás en qué termina esto muchas gracias de verdad a todos y aquí seguimos en contacto gracias muchas gracias de abriela gracias placer bueno continuaría yo Ricardo si muy bien por favor pues muy buenas tardes estoy feliz de escucharlos la verdad es que es tan enriquecedor escuchar de viva voz de personas que han vivido han transitado por esta situación nosotros como saben en el sistema nacional DIV específicamente del sistema nacional tenemos cinco casas cinco casas de asistencia y nosotros cuando llegamos hace dos años empezamos a implementar a que empezaran a trabajar en trabajos sencillos poco a poco desde los 16 años precisamente porque pensábamos que requerían a los 18 años ya tener un poco de experiencia en todo el ámbito que es de salir de trabajar de conocer gente de aprender a tomar un autobús de poder hacer una vida como lo haría uno como madre con sus hijos y como lo ha hecho entonces sabemos que todos tenemos que aprender a salir a la vida todos los chicos requieren de ese aprendizaje y nosotros en el DIV pues somos su familia y como familia necesitamos darles ese apoyo sabemos muy bien que en todo el país hay muchos estados que han hecho unos esfuerzos grandes pero es verdad que no está totalmente homologado ese esfuerzo y es verdad que no en todos lados se están dando sé que hay muy buena intención de parte de muchísimos estados pero todavía tenemos un gran camino que recorrer y qué bueno que están ustedes aquí porque ustedes nos dicen que por dónde por dónde tenemos que ir aunque aunque técnicamente y bajo la experiencia que tenemos lo sepamos no hay como que ustedes nos digan en dónde en dónde tenemos que poner mayor atención yo la verdad agradezco muchísimo que nos acompañen y nos enriquezcan tanto Alemania Tatiana Laura Sara y Michael muchísimas gracias para mí es un gran placer conocerlos estoy muy contenta de ello les quiero platicar que no ponemos a ningún lado esta responsabilidad al contrario el gobierno de México tiene la obligación de generar las condiciones para que todos y todos sus habitantes gocen y ejercen sus derechos porque son derechos nadie les va a hacer ningún favor es un derecho que tiene desde la niñez y hasta la adultez para que tengan bienestar y una vida digna y plena los jóvenes egresados de los centros de asistencia requieren de toda nuestra atención en verdad estamos muy comprometidos con ellos y con estas pláticas aprendemos cada día más y con las organizaciones sociales la verdad Jimena siempre te invitamos a trabajar con nosotros con muchísimo gusto porque sabemos de la gran experiencia que tienen y que juntos podemos hacerlo siempre siempre trabajando juntos podemos hacerlo mucho mejor quienes dejan estas casas al cumplir la mayoría de edad necesitan un acompañamiento permanente nosotros desde que llegamos aunque a los 18 años se retiran de la casa estamos al tanto y sabemos en dónde están cada uno de ellos solamente perdimos la vista a una persona pero creo que él quería que les perdiéramos la vista pero todos los demás seguimos con una relación permanente y sobre todo les quiero platicar porque lo comentaron hace un momento que nosotros hacemos algunos trabajos se trabaja con ellos en el desprendimiento institucional porque también es muy difícil y no me dejarán mentir ese desprendimiento institucional es duro es fuerte emocionalmente porque ustedes tenían una protección y de repente se fue todo y todos necesitamos yo a los 18 años estaba en mi casa yo creo que si a los 18 años me hubieran dicho y más como latinos a lo mejor si viviéramos en Inglaterra o no sé en alguna parte de Europa en donde los chicos desde muy niños saben que a los 18 años se van a desprender de su familia a lo mejor van aprendiendo de a poco pero nosotros como latinos a los 18 todavía estamos la mayoría en nuestras casas tenemos que aprender a a desprendernos de esta institución pero acompañados acompañados poco a poco y paso a paso trabajamos también en adquirir los documentos oficiales de los que hablaron déjenme decirles que nosotros acompañamos a nuestros egresados a sacar su credencial de lector a tener todo este tipo de documentación que es muy importante porque nosotros debemos seguir siendo su referente tutorial digámoslo de alguna manera y que no se tropiecen con este de por sí ya va a ser dura este proceso que no sea más duro sino que por lo menos tengan todos los elementos que requieren para salir adelante se realiza un acompañamiento para la búsqueda de trabajo ya lo estamos haciendo de hecho muchos muchos de nuestros niños y niñas y adolescentes empiezan a trabajar desde los 16 años en algunas cosas de a poco y poco a poco van van consiguiendo trabajos y van teniendo un ahorro porque también es importante que sales y no tienes un peso este estos niños con un año y medio dos años de trabajo van logrando manejar su dinero pero también ir ahorrando para el día de mañana e irlos acompañando al final el dinero es de ellos lo que trabajan por supuesto y y todo está muy transparente y muy claro y se trabaja para desarrollar esas estrategias que les permiten acceder a todos sus derechos al derecho a la alimentación como decían hace un momento al derecho a la salud muy importante estamos nosotros trabajando en un proyecto y los invitamos a trabajar en él en donde ya conseguimos la casa ya conseguimos la casa se nos vino la pandemia pero es una casa que queremos de transición de los 18 todavía está el proceso y no sabemos si un año o dos para irlos acompañando y que el desprendimiento sea los 20 pero ya con dos tres años de trabajo con un ahorro con una manera de vivir ya fuera totalmente este de manejo personal y emocional aunque quiero decirles algo porque estamos platicando sobre los chicos que a los 18 salen pero mi sueño es que no lleguen a los 18 en las casas ese es mi sueño y estamos trabajando para que los niños tengan un o sean adoptados o tengan una familia extensa que los cobije o una familia de acogida que son otros programas que estamos trabajando con Relav para que precisamente para mí lo más importante que el ser humano requiere y necesita es el amor y el amor hay de diferentes maneras el amor te lo da este cualquier familia que pueda no ser de sanguínea o puede ser sanguínea una familia extensa un tío un primo o puede ser alguna familia de acogida pero que todos todos nosotros tengamos y no solo como niños principalmente como niños pero como adultos y durante toda nuestra vida y hasta que nos moramos necesitamos de amor y el amor no lo puede dar muchas personas muchas personas en muchas circunstancias entonces ese amor yo espero que se lo pudieran dar otras familias antes de cumplir los 18 años no solo en México yo creo que en la mayoría de los países hay una gran dificultad para que las familias adopten a partir de la adolescencia yo sí he tenido varios casos de adopciones de 10 11 y 12 años este pero más grandes es un poco más difícil pero no imposible y en el caso como estamos platicando en este momento de chicos que llegan a los 18 pues lo menos que podemos hacer es acompañarlos y nos falta mucho nos falta mucho por seguir adelante nos falta mucho por lograr que esto ya sea un programa instituido en México en todo el territorio nacional nos falta sería una mentira si yo dijera que se está haciendo en todo el país pero vamos a luchar por ello y creo que la aportación de ustedes es invaluable y todas sus experiencias sus realidades sus inquietudes nos ayudan muchísimo para saber hacia dónde tenemos que enfocar nuestros esfuerzos nuestro trabajo el reto sin duda es muy grande y yo les agradezco muchísimo a ustedes a Alemania a Tatiana a Laura a Sara a Michael que nos enriquezcan con toda su experiencia muchas gracias y estamos para servirles muy buenas tardes mil gracias Rocío y además por la perspectiva de lo que está haciendo el sistema por la estas posibilidades para tratar por un lado de mejorar la institucionalización pero por otro lado de tratar de minimizarla al máximo a través de las de las familias de acogida de los programas de acogimiento extenso de esta iniciativa de una nueva ley nacional de adopciones etcétera y del trabajo con cada una de las entidades federativas y coordinando con las con las casas hogar los centros de asistencia social privados que son muchísimos en México todavía yo tengo varias preguntas pero quisiera hacerles una que ya verán que una sola es complicada y ver quién quién de ustedes quiere participar y nos van a ayudar mucho desde la perspectiva de lo que nos toca a las autoridades específicamente es qué qué cosas recomendarían a las casas hogar para mejorar y preparar la salida ya nos dijeron que falta ya nos dijeron que pero desde antes hay que preparar incluso el egreso hay que prepararlo es claro que hay que prepararlo qué cosas recomendarían que hay que preparar para el egreso no sé quién quiere quién quiere intervenir sería alguien quiere levantar la mano arranco arranco es verdad que pregunta bastante compleja y abarcativa ¿no? pienso varias cosas quiero remarcar si bien directamente no voy a estar respondiendo la pregunta ahora con esto pero me parece muy importante remarcar la calidad de cuidado dentro de los hogares ¿no? es necesario que hayan profesionales que puedan cumplir con esta tarea tan compleja que es de acompañar o en algunos casos convivir con jóvenes que pasaron por situaciones de abandono de abuso de maltrato de violencia es necesario profesionales que estén capacitados para que justamente no se sigan dentro de los centros de acogida volviendo a pasar situaciones como en algunos casos pasan en las casas bueno que pasan en los hogares es muy importante la escucha eso lo para mí es importante en todo espacio y en todo momento como por ejemplo estamos teniendo acá como dije antes es muy importante este espacio pero porque del otro lado hay una escucha activa entonces escuchar al joven es muy importante y tener en cuenta la integralidad y el momento en el proceso en el que está sabemos que las personas no necesitamos siempre todos lo mismo y en el mismo momento entonces entender eso del joven yo cuando vivía en el hogar necesitaba cosas que mi compañera de al lado no mi compañera de al lado necesitaba cosas que yo no necesitaba las situaciones de ingresos son distintas los jóvenes son distintos entonces es muy importante tener en cuenta eso de que cada joven necesita cosas distintas pero es muy importante tener en cuenta la integralidad y el momento en el que está cada joven y prepararlo para los 18 años o para el momento en el que tengan que salir del hogar que el joven pueda elegir cómo es que quiere egresar y a dónde quiere egresar si quiere volver con su familia si quiere hacer algo autónomo que tenga también las herramientas también para preparar un proyecto de vida y que lo pueda ir preparando con el tiempo que tenga el acompañamiento yo no sé me imaginaba que iba a salir del hogar y que me iba a alquilar un monoambiente muy lindo y que iba a ser hermoso y que mis primeros sueldos iba a poder hacer un montón de cosas que después te das cuenta de que no se pueden solventar y que no es accesible pero esto cómo se hace se hace con un acompañamiento de una persona que te vaya guiando y que puedas ir armando tu proyecto de vida porque si no pasa que quedas como a la interferia por lo menos como cosas más más importantes creo que es eso es una escucha activa y poder trabajar con el joven como decía Rocío es muy importante la prevención es verdad que los niños niñas adolescentes tienen derecho a crecer en un ámbito cálido y familiar pero también es muy importante trabajar la prevención dentro de las familias para que no pasen estas situaciones de violencia y que pensar por qué no que el día de mañana no haya hogares minimizar los casos en los que los niños niñas adolescentes tengan que ser separados de su familia y en los casos que tengan que ser separados que puedan vivir en ámbitos familiares y mucho más armoniosos y no hogares dejo la palabra a algún compañero compañera que quiera compartir algo más gracias gracias Michael y después Laura sí gracias por esa parte digamos que reitero nuevamente eso es algo que atravesa todos los niños niñas adolescentes en Latinoamérica y en el mundo y esa es una de las cosas en las que hay que digamos trabajar excesivamente pero también me gustaría hablar de la parte de la priorización hay que priorizar los procesos individuales porque se vienen macro instituciones y se ofrecen los servicios a sí mismos macro en general y entonces creen que el mismo antídoto sirve para todos los chicos entonces no conocen cuál es la situación de Pérez de fulano fulano y a ese le dan a todos le dan la misma píldora y creen que va a funcionar de la misma manera y no entonces por eso se requiere un equipo que esté bien capacitado sí y que conozca muy bien que conozca muy bien cuál es la situación de los jóvenes en situación de vulnerabilidad porque pasa algo hablo de la experiencia acá que muchas veces se hacen contratos y como que no se hace bien el filtro de esas personas porque digamos su labor no coincide con su vocación y se desentiende totalmente el proceso del chico entonces si trabajamos con chicos hay que entender que estamos trabajando con seres humanos por lo tal necesitamos personas que sean empáticas personas que entiendan la situación que vive el chico entonces yo creo que es muy importante la priorización de los procesos individuales de los chicos para sí mismo poder descubrir cuál es la necesidad cuando se descubre esa necesidad se puede crear un equipo para crear estrategias y herramientas que le permitan al chico poder tener un mejor tránsito a la vida independiente y trabajar súper más rápido perdón gracias Michael Laura por favor te escuchamos mira desde mi punto de vista creo que hace falta a los chicos el acompañamiento pero no el acompañamiento físico es un acompañamiento terapéutico ya sea psicológico porque porque antes de egresar pues sí efectivamente te acompañan físicamente vamos al súper vamos aquí vamos allá vamos allá pero de por sí ya es difícil pertenecer a una institución ahora es más difícil poder salir de la institución y verte el panorama totalmente distinto al que uno está acostumbrado el hecho de decir sé que estoy triste y alguien me va a escuchar pero estando afuera a lo mejor sí alzas el teléfono y le hablas y te dicen sí no hay bronca sí yo te apoyo pero no se necesita eso se necesita como lo dijo Michael se necesita personal a lo mejor ser capacitado en cuestiones estudiantiles pero hay veces que no nada más se necesita ese referente que tenga un papel que diga eres licenciado en en psicología ¿no? sino ese acompañamiento en donde tú puedas ser escuchado donde tú puedas ser acompañado donde te puedan brindar en el momento que tú necesitas algo entonces es difícil también comparto con Tati lo que dijo creo que vamos ahí ya ahorita me agarraron entre los dos las palabras pero sí más o menos va todo agarrado de la mano ese acompañamiento que se necesita terapéutico yo soy mucho de decir bueno me siento solo sé que alguien me va a escuchar tampoco tampoco busco algo que sea psicológico al 100% pero sí alguien que me me brinde la mano cuando yo la necesito para poder salir necesitas esa referencia entonces pues pues eso sería todo por mi parte ahorita muchas gracias Laura me impresiona mucho que cuando cuando hablamos de lo que requiere un niño y una niña al nacer básicamente podemos concentrar todas esas necesidades en tres bloques uno un adulto referente un adulto que sea su sostén afectivo que le dé un ropaje socioemocional afectivo dos estar la medida de todo lo posible libre de riesgos de estrés tóxico no sé violencia ruidos omisión de cuidados una serie de cuestiones todo lo que no el estrés positivo que ayuda al crecimiento que ayuda a que aprendan a caminar a hablar etcétera el estrés tóxico y la tercera la posibilidad de tener los satisfactores básicos de la vida tanto alimento vivienda desarrollo yo creo que está clarísimo que ustedes describen a los 18 a los 20 a los 25 necesitamos lo mismo las personas necesitamos lo mismo algunas veces no sé en el momento quizá en que se está en un centro de protección un centro de asistencia quizá los satisfactores básicos se tuvieron más o menos asegurados en menor o menor en mayor o menor medida de calidad pero el referente el adulto referente y la capacidad también la posibilidad de estar libre de riesgos tóxicos eso se pierde de algún momento a otro es el proceso de la vida en realidad en la vida vamos adquiriendo y perdiendo esto pero el reto es que todas las personas podamos tenerlo durante todo el ciclo de vida todo el ciclo de vida yo veo mi mamá tiene a cumplir 95 años y sigue teniendo necesidad de esto ahora los adultos somos sus hijos somos muy adultos sus hijos pero somos todos toda su bola de hijos necesita estar libre de estrés tóxico y también necesita tener los satisfactores básicos creo que nos dan muchos elementos para pensar esto desde la desde la política pública entonces Rocío yo creo que igual nos nos sentamos luego con Jimena dialogamos cómo vamos a aprovechar la experiencia que nos relatan aquí la cual les agradezco muchísimo a ustedes Jimena te doy la palabra y te agradezco mucho la iniciativa no yo al contrario creo que todos y todas estamos muy agradecidos y lo digo a nombre de los chicos y chicas que hoy estuvieron pero también todo el comité de jóvenes de la red tenemos un comité de jóvenes muy activo que nos bueno nos acompañamos yo soy la viejita de este comité en realidad pero me toca hacer el acompañamiento y pues estamos muy contentos y muy contentas de este espacio cuando yo les mandé el flyer les dije lo logramos porque era algo que estábamos buscando hoy en la mañana tuvimos una reunión con el gobierno de Colombia también donde estaba Michael y así ahí vamos a nombre de la red latinoamericana de egresados de protección que es una red que integra 20 organizaciones de 10 países les damos el más profundo agradecimiento y les invitamos a ver ese proceso desde el pregreso hasta el egreso esto quiere decir desde que el niño o niña llega que sí que no tendría que llegar y me da mucho gusto que empecemos a hacer acciones para que no lleguen y que haya otras alternativas pero sí si siguen y si continúan estos dispositivos se tendría que reestructurar mirar la autonomía progresiva desde la infancia ¿sí? desde que están chiquitos chiquitas y luego como lo vamos acompañando hacia el egreso y ese seguimiento que es para toda la vida yo tengo el honor de compartir con muchos egresados sus bodas cuando se convierten en papás los momentos bien difíciles y ese acompañamiento tendría que ser también desde la gente que trabajamos en los centros de asistencia social un compromiso es para siempre entonces eso creo que también lo tenemos que trabajar mucho más pero de verdad les invitamos a todos los que nos escuchen también a que sigamos ahora sí sumándonos ¿no? porque somos una sola comunidad somos una sola sociedad y tenemos que echar mano juntos y juntas muchas gracias Ricardo muchas gracias Rocío y gracias a Laura a Tatia a Michael a Alemania a Sarita muchas gracias bien pues muchas gracias a todas y todos gracias Michael Laura Tatiana Alemania Sara de verdad nos han alimentado nos han conmovido y nos han sumado y mil gracias Rocío mil gracias a todo el trabajo del sistema nacional DIF el DIF está en más de 2.000 municipios en el país en casi todos los de México entonces tiene una gran capacidad de acción desde esta desde esta perspectiva y claro agradecerle a la red latinoamericana de egresados de protección muchas gracias Jimena y también a colonias de vacaciones que nos ha prestado su plataforma para hacer este espacio y espero que podamos repetirlo igualmente gracias por la invitación a todos gracias 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 a todos gracias un abrazo gracias gracias hasta luego gracias bye